¡Suscríbete! Gracias, Sara, por traernos este sobao. Que nos lo ha traído, se ha acordado de nosotros. Nos ha traído unos machos. Y bueno, nos lo vamos a comer muy gustosos. Bueno, el tema, vamos a empezar el año, acabamos de empezar con el año, nuevos propósitos. Yo lo que voy a empezar es con el sobao. Muy bien. Nuevos propósitos. Y lado con esto, el tema de hoy va a ser, si te encontraras por la calle a tu yo adolescente de 16, 17, 18 años, ¿qué le recomendarías hacer que tú no has hecho o qué le recomendarías para que su yo del futuro sea mejor? Sí, ¿qué te aconsejarías a ti mismo? Eso es. ¿Quién empieza? ¿Se vale decir la numeración de la lotería? No. ¿O tiene que ser algo más? No, invertir en Facebook o cosas de estas, no. No, o sea, cosas sobre el yo personal, el crecimiento personal o, bueno, gestión de emociones, cualquier cosa. ¿Empezo yo? Sí, venga, dale. ¿Te corto? Venga. Pues, yo le recomendaría a mi yo adolescente que supiera gestionar el estrés. Porque me he dado cuenta a lo largo de los años que realmente lo que te puede llevar a estar peor físicamente, mentalmente, es el gestionar mal el estrés. Yo me tomo todo muy como a la tremenda, soy como muy impulsivo, muy, quiero llegar a todo y esa mala gestión a veces de las emociones y del estrés, pues me ha hecho, pues, bueno, desde que me salga un herpes, de que, bueno, pues, periodos de ansiedad, bueno, gestión de emociones que nadie me ha enseñado. Porque yo creo que la universidad en los trabajos nadie te enseña a gestionar emociones y que me hubiera venido bastante bien para la época. Bueno, hay algunos padres que sí, que te dicen o dejas de llorar o te pego una guanta. Y entonces ahí, pues, es una gestión de emociones no muy adecuada, pero... Bueno, pues eso, yo creo que no se enseña ni en el colegio, ni en la universidad, ni en tu trabajo, en tu trabajo a parte de esa base de hostias, básicamente, y me hubiera... Como la vida, como la vida. Me hubiera venido bastante bien alguien que me asesorara durante toda... desde mi adolescencia hasta ya, bueno, pues los tres y pico. Porque tú crees que si el Mike pequeñito lo hubiese aprendido... El Siri quiere un... Si el Mike pequeñito hubiera sabido, ¿ahora tú crees que lo gestionarías mejor? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque he ido aprendiendo a piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra. Y aún así, aún me falta, ¿sabes? Con 45 años ya casi, aún me falta saber gestionar muchas emociones que no dejo pasar o que las magnifico o cual... Y todavía yo creo que... A lo mejor porque no he estado mucho tiempo con un profesional que me ayude a gestionarlas, pero yo creo que me hubiera venido bastante bien. Yo siempre me acuerdo... Es una gilipollez, pero siempre que antes de jugar un partido de fútbol tenía diarrea. ¿Sabes? O antes de coger un vuelo me pongo malísimo. O sea, y eso es yo creo una mala gestión emocional. Y bueno, pues te veo cosas... Viajes, momentos determinados, conciertos, que te pones histérico perdido. Y eso creo que es una mala gestión emocional y que de pequeño me hubiera venido bien que me hubieran ayudado. Pero más donde tú creas que a lo mejor puedes sacar ese rendimiento de ti, ¿no? Es decir, que seas autoexigente contigo mismo. Sí. Y esa mala gestión te hace que estés más nervioso, que tienes más de hígado. No, sí. A ver, el tema es yo creo que, por mi personalidad, quiero abarcar todo. Y el abarcar todo y no soltar cosas, y el no gestionar bien las emociones de esas cosas, pues me lleva a estar sobreexcitado y... Pero yo creo que ahí has dado un punto importantísimo y clave, que es la personalidad de cada quien. Sí, claro. Porque no todo el mundo, a lo mejor hay alguien que es súper calmado y tal, y de repente no sabe gestionar las emociones y se vuelve un caos de un momento para otro, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor es muy estresada, muy nerviosa o lo que sea, no estresada, nerviosa, y a lo mejor en momentos de depresión está como más pausada. Y yo creo que eso también cuenta mucho la personalidad de cada quien. Bueno, dentro de mi personalidad es uno de mis debes, o sea, de mis debes. Y cuando habíamos pensado qué hacer en este episodio y salió este tema, pensé varias cosas, pero creo que esta para mí es la más importante, la gestión emocional. Pero bueno, eso para todo, ¿eh? Yo creo que sería... Bueno, eso... Pero lo que hay que... Las experiencias que has tenido de pequeño, por la niñez, es súper importante cuando te has movido en la niñez. Sí. No sé, claro, a la adolescente. Desde los 7, 6, 7 años hasta los 14 va ahí, es muy importante todo lo que ha habido del aprendizaje. Sí, o incluso desde el 1 hasta los 7, creo que decían que desde que naces hasta los 6 años es cuando se conforma tu personalidad. O sea, que es como que tú te piensas que es un niño pequeño que no se está enterando, pero que justo esos 5, 6 primeros años son los que ya te hacen para siempre, jamás. Yo veo de nuevo en tradición. ¿Por qué? Que es del 1, del año 1 o 0 a los 6, es como eres tú la exente. A partir de ahí es la creencia, lo que tú vas viendo, tus padres, tus ancestros y tal. Pero de 0 a 6 años es lo puro que eres tú, esa pureza. Y luego a partir de ahí ya no empiezas a ser tú. Entonces, eso es lo que digo. Bueno, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. A ver, Andrea, ¿qué le aconsejarías tú a tú y yo de antes de ayer? Porque hay que contar con que eres muy joven. De nuevo nos digas. Sí, claro. Yo pensaba también cuando hablamos de este tema, digo, que podría... Yo creo que realmente, como ser tan perfeccionista muchas veces, ¿sabes? Es que en mi vida como que siempre intento tenerlo todo bajo control, en orden, tal. Y muchas veces... Lo habéis dicho los dos, lo de tener todo bajo control, ¿eh? Sí, como que te anticipas muchas veces a cosas que realmente luego no pasan. No, ya. Es como que te preocupas innecesariamente. Que padeces por anticipado, ¿no? Sí, y como que yo qué sé. Joyo, era mítica que en la universidad, pues, sacaba buenas notas, pero si sacaba un ocho, era como que no estaba contenta del todo porque pensaba, podía haber hecho más. Ya. ¿Sabes? Y muchas veces era como, bueno, que ya está. ¿Sabes? Y haga esto el primero de carrera. Como ya cuando te empiezas a ver un poco el pecado. Y después, bueno, pues, asumo, ¿sabes? Pero sí que hay veces que es como que te recomiendas, te clásicas a ti mismo, ¿sabes? Sí. En vez de premiar realmente lo que has hecho. Sí, que es que no hay una perfección perfecta. O sea, nunca era suficiente para ti. Claro. No, o sea, era como que siempre decía, va, a lo mejor podía haber sacado más, ¿sabes? Pero como que en todo mi vida también, o sea, siempre como que... Pero yo creo que... Pero luego también está bien porque si no, a lo mejor no hubiese llegado por donde estoy llegando y todo eso. Los pensamientos son curiosos, porque también pudiste haber dicho, puede haber sacado menos. Ya, sí, sí, también. Claro, sí. Podrías haberte felicitado de, mira, en este has conseguido un 6, bien. Pero yo creo que esto es un problema de la gente más joven también de las redes sociales. Que ves todo tan perfecto, que lo tuyo tiene que ser perfecto. Entonces, todo lo que no te parezca perfecto, está mal. Yo creo que es un poco también con personalidad, ¿eh? Sí. Porque antes no había redes sociales y igualmente te comparas y quieres que lo era más... Es difícil compararse con otras personas, mucho más difícil. Pero siempre has tenido un vecino. Bueno, pero mi vecino era lamentable. Quiero decir, el afán ese de perfeccionismo y de que esto esté cuadrado aquí con esto de aquí, porque si no haces... Pues yo creo que es... No te digo que ahora no esté más potenciado con el momento de redes sociales y que haya un trozo de tu vida que tenga que lucir perfecto. Pero yo creo que eso siempre está bueno. Sí, el como tener todo bajo control. Y en eso es bueno que no puedes tener todo. Eso es bueno. Y eso a Julio... Sí, al día de hoy es que me dejo llevar bastante. Hay que fluir. Sí, hay que fluir. O sea, que bien. Vaya par de monsteros. Sí, la verdad. Sigo igual, sigo igual. No, no, yo siempre... Ya cada vez me preocupo menos. Necesito gestionar mis emociones. Bueno, ¿por dónde sabes por qué lo hacías? Claro, sí, sí. No, y bueno que a lo largo de la vida te das cuenta de que tampoco te... O sea, todo lo que anticipas muchas veces es que no pasa. Y no se puede tener todo en... Te generas ansiedad. Claro, sí, sí, te generas ansiedad. Pero eso yo creo que es diferente al perfeccionismo un poco. Bueno. La anticipación y la preocupación por adelantado, ¿no? Es que el perfeccionismo estás ansioso. Sí, sí, claro. Sí, es eso. Como que yo creo que va a llegado una cosa a la conozca. El no dejar hacer cosas porque crees que otros las van a hacer peor que tú... Eso sí. Eso está a la orden del día. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, Raúl, a ver, como invitado hoy a la tertulia. Pues yo le diría que tendría que haber sido más él mismo y saber decir que no. Ah, bueno, es muy importante. Es muy importante y no complacer tanto. Lo he hecho durante mucho tiempo y no me ha gustado nada. Y al final tendría que haber seguido más a mi yo interior más que la parte más externa, ¿no? Y eso al final me ha limitado mucho en cosas que quería hacer, que no has hecho. Y bueno, supongo que también la autoexigencia hubiera triunfado un poco más, por ejemplo, en el mundo del deporte, el fútbol y eso. Pero bueno, al final haces caso a tus padres, tal, la exigencia, el a ver qué dicen de ti, los valores, tal. Estamos mezclando ahí ya también con el perfeccionismo, ¿no? Sí, bueno, siempre al final sale un poco, ¿no? El qué dirán de ti, qué es bueno... Joder, eso es terrible, el que dirán el otro... Eso es bueno. Además, de hecho, yo me acuerdo que cuando iba a jugar un partido, me salía genial. ¿Qué es? Pero no es que venía mi padre. Y era el peor partido de mi vida. O sea, qué malos sois, qué mal habéis jugado. Era de como, oye, ¿sabes? Y al final no eres tú mismo. ¿Pero tú también notabas que habíais jugado peor, o no? Yo me... Claro, es como una presión, ¿no? Y en tu padre tienes que demostrar, ¿sabes? Ya no eres tú el que estás ahí libremente y no te diviertes. Ya, ya. Porque tú a veces decías un poco al principio de la diarrea, tal. Es que quieres hacerlo tan bien, quieres demostrar, ¿no? Un poco hacia los demás, un poco hacia los demás. Que al final, esa sensación de nerviosismo, seguro que no te pasaba con los colegas. La pachanga, tal. Igual, porque no había presión, ¿no? Sí. Se le diera un poco eso. A ver, si no me estaba preguntando, ¿y a quién te decía que se fuera libre? No, no, no era un poco igual. Y un poquito de eso. Sí. Eso le diría. Es decir, que ahora ya lo he cumplido bastante. Sí, el ojo, el decir que no es súper importante. Es fastidioso. Y me encuentro con ser pacientes que eso es una... Es algo que lo tienen que cumplir y más. El poner límites en no ser muy complaciente, ¿no? Poner límites y pensar en ellos. Yo creo que muchas veces tenemos que ser un poquito más egoístas. Sí. Y no... Es malo ser egoísta, tío. Esa... O sea, siempre que sea una causa... Sí, sí. La propia causa. Mira, mira que yo siempre... Bueno, siempre. Desde que tengo hijos, está el tema de los niños, ¿no? Que tengo este juguete y entonces tú le dices como padre, ¿pero es que lo tienes que compartir? Sí. Y luego te planteas y dices, ¿pero por qué lo tienes que compartir? O sea, no es necesario que compartas. Él tiene que sentir un también un poco. No es que sienta egoísmo, pero si él no lo quiere hacer porque tú le tienes que decir a alguien que compartas, ¿sabes? Entonces ahí, o sea, lo traigo a colación un poco por el tema del egoísmo. Es que no... De ser un poco de... Joder, decide, de preocuparte un poco por ti. Sí. Tienes que dejar elegir a la gente. Yo creo que es importante, ¿no? Igual que pasa, pues eso, una adolescencia a la hora de estudiar algo y tus padres te dicen, ya no, bueno, como yo he hecho derecho, por ejemplo, pues tú tienes que seguir la carrera que yo he hecho, incluso mucho mejor que yo tienes que ser y, joder, no estás dejando de elegir a gente. Sí, de nuevo. Gracias a Dios, eso ha cambiado un poco el concepto porque antes, joder, se veían muchísimo más las familias que salían hijos médicos, salían todo, como toda familia de médicos, ¿sabes? Entonces, pero al día de hoy yo creo que como la libertad un poquito de expresión, de decidir lo que quieres y todo esto sí que está un poquito más... Que ya no eres la oveja negra, sino haces lo que se te marca, que bueno, que sí que en algunas familias pues a lo mejor sí que te excluyen si te sales de la línea, pero que ahora ya es como mente un poco más abierta, a lo mejor. Eso es, yo creo que sí. Sí, pero lo que pasa es que en el ámbito laburador todavía se ve mucho, pues gente que no sabe decir que no a su jefe en determinado momento y decir, bueno, que yo no me quiero quedar más tiempo o tener mi tiempo, pues no sé, o con amigos o lo que sea que quieres desarrollarlo. Sí, que piensas que a ver si te van a echar o que si esa persona te va a dejar de querer o si va a dejar de contar contigo o... Sí. Y ahí es muy importante lo que decía Andrea, que estamos anticipándonos a... Sí, tal cual. Me van a echar, me voy a pasar esto, se va a enfadar conmigo y es imaginario porque si lo desarrollas y dices, mira, no. Que no quiero, ya está. Que no quiero, por tal o que sea. Tampoco hace falta justificarse. Y luego resulta que dices, ah, pues no ha sido para todos. Si vas a enfadar, si no me han dicho, no pasa nada. Sí, si no, pues a lo mejor se queda en eres un borde. Bueno, pues soy un borde y qué, o sea, no, pues ya está. Es una cosa que ya tiene... Te lo he dicho bien, ¿no? Pues déjame. No, una vez me dijeron que si... Si tú aprendías a poner límites, ibas a entender por qué la gente te los ponía a ti y por qué la gente te decía que no. O sea, si tú le dices a un amigo, salimos a este finde y te dicen no. Bueno, si tú no pones nunca límites y dices, joder, me ha dicho que no, me cago en la mar, tal, no sé qué, no puedo contar con él ahora. Pero si tú los pones y entiendes por qué él a lo mejor te puede estar diciendo que no o que no le apetece, pues que también lo aceptas de otra forma. ¿Sabes? Claro, por ahí entramos muy bien en un respeto. Porque no nos gusta que nos digan que no. Claro. Pero claro, también nos cuesta decir que no. De los colegas, ¿no? Venga, sale esta noche, tal, no sé qué. Y tú, no, mira. Y luego tú estás dando el coñazo, ¿verdad? O sea, eso es un poco, ahí eres cierto. Tenemos que empatizarlo. Es importante. A ver, Luis. Pues yo me voy al otro lado del de ustedes, ¿no? Yo le diría a mi adolescente que sea más disciplinado. Vale. Que sea más ordenado, más disciplinado y más consciente de lo que ocurre a su alrededor. ¿Por qué lo digo? Porque yo he sido siempre, y soy todavía, muy pasota. O sea, paso mucho de las cosas. Pero eso está bien. Eso te mete en un nivel de relajación mental, ¿no? Pero sí. O luego no sufres. ¿Tienes un lado de ruedas? Sí, no. Porque no sufres a lo mejor en ese momento. Pero luego te puede pasar factura el hecho de que a lo mejor en un momento determinado piensas por qué no hice esto en este momento. O sea, por qué no resolví ese problema y ahora me perturba, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que el tema de que, cuando digo de ser más consciente de lo que te rodea, por ejemplo, por decir un punto importante, que yo creo que no es el vital, pero es importantísimo, es el de la finanza. Sí. ¿Vale? El... Yo tenía amigos alrededor que a lo mejor a los 15, 16 años ya estaban un poco pendientes del tema de cómo manejar dinero, tal, ¿sabes? Y yo vivía mi vida... Sí. Bueno, sabía lo que era el dinero, sabía tal, pero había muchas cosas que a mí me daban lo mismo. Si yo tenía o no tenía, pues nada, lo mismo. Serías ambicioso, a lo mejor. Es que a lo mejor es verdad que no va con tu ambición, ¿no? No es una persona tan ambiciosa. Claro, pero a lo mejor porque en ese momento a lo mejor no le encontraba realmente el beneficio para mí, ¿sabes? Y ya cuando a lo mejor caigo en cuenta de todo el tiempo a lo mejor que he perdido de ser de lo poco consciente que he sido. Que pudiese haber estado ahorrando o... Le digo, si esto yo lo hubiese sabido, a lo mejor lo supe, pero como no le hice caso, pues, a ver, me hubiese, ¿sabes? Sí. Que te hubieses espabilado un poquito o hubieses hecho ahí. Eso, eso. ¿Te refieres antes o después de formar la familia? ¿O no? No, incluso antes. Antes. Incluso antes. Sí, sí. Incluso antes. No, incluso, yo creo que eso lo puedes aplicar a... Tendría que haber pasado más tiempo con mis padres, con mi abuelo, o podría haber hecho... Pues esas cosas disciplinadas de... Una formación o... Sí, o eso, o de ser más correcto o menos, o tendría que haberme ido a dormir antes, o tendría que haber estudiado más, o tendría que haber... O sea, el fin de semana. ¿Cómo? De hecho, sí. No tendría que haberme ido. Hasta generar amigos, amistades que a lo mejor sean como más amigos tuyos, ¿sabes? Porque, bueno, yo tengo muchos conocidos, tengo muy poquitos amigos, pero también te los puedo decir que yo soy como bastante selectivo. O sea, tengo bastantes conocidos, pero amigos que yo diga, este es mi amigo, poquitos. Pero, o sea, eso es... Como tiene que ser. No, como tiene que ser. Bueno, yo creo que... Que según va pasando el tiempo, se pasa un poco el furor de... Necesito un millón de amigos porque eso quiere decir que soy exitoso y que lo estoy haciendo bien. O sea, hay un momento que dices, mira, me da igual, no hace falta tener 20 amigos a mi alrededor, y eso, mi valía, no depende de la cantidad de amigos que tenga a mi alrededor. Entonces, bueno, sí, yo le diría eso, que se plantee hábitos desde el momento que se lo digo hasta en adelante, ¿vale? Y que sea disciplinado respecto a ese tipo de hábitos que se genere. El hábito que sea, pero que yo creo que generarse hábitos desde pequeño... Sí, está bien. O sea, de alguna manera te hace formarte bien. Bueno, Bea, venga, vamos a por el final. Consejos vendo que para mí no tengo. Pero eso sería un poco el resumen. A ver, yo es que soy un poco friki de los viajes espaciotemporales, ¿no? Tipo películas de estas de ciencia ficción. Entonces, yo creo que si yo fuese a mi yo del pasado y le dijese, hace esto, no hagas lo otro, cambiaría lo que soy ahora. Con lo cual, yo creo que observaría, acompañaría, pero no daría ningún consejo como para que mi yo del pasado cambiase, ¿sabes? O sea, obviamente sé que no soy perfecta, he cometido errores, hay cosas de las que me arrepiento, sé que hay cosas que he hecho mal, pero son las que me ha traído hasta el momento. Y sé que ahora mismo tampoco ni soy perfecta, que hay veces incluso que me vuelco, hago algo y me vuelco yo sola el barrilete de mierda encima, de como has hecho esto, y estoy rumiando y lo que sea, pero soy como soy. O sea, quiero decir, como que entre comillas, he hecho un poco las paces conmigo misma y con lo que soy. Entonces, si yo cambiase y fuese más disciplinada, dijese más que no, fuese menos perfeccionista o menos estresada, ya no sería yo, ¿sabes? Entonces, bueno, es cuestión de ir fluyendo con eso y aceptando eso. Eso es, justo. Lo que a lo mejor sí que haría es, si me dices, aconsejale a una persona que sea más joven qué harías o qué no harías. Pues ahí a lo mejor sí que puedo decir... Hay una frase que me gusta mucho que no sé exactamente de quién es o de qué es, si es de Reiki o de alguna historia, que es... A lo mejor algún día entiendes que la vida no te exigía tanto, ni tanto sufrimiento, ni tanto cansancio. Y es que eso es súper bonito, de verdad, porque es como descansa, no hace falta que estés ahí, lo que tú decías, deshaciéndote las muelas porque solo has sacado un 8, o que el éxito es muy relativo, no son cosas materiales, no son tener chorrocientos amigos, es estar un poco en paz contigo mismo, ¿no? Es poder irte a la cama y dormirte sin que esté esto. No. Para mí, que para otra persona puede ser otra cosa el éxito. Entonces, pues eso, que no estés tan ocupado queriendo hacer cosas o queriendo tener cosas, que te reste quién eres o tu tiempo de descanso o tu tranquilidad te paz mental. Está muy bien, pero si sabes gestionar todas las emociones, si no es complicado. Descansar es descansar. Sí, sí, pero claro... Eres tú el que te pones una agenda de... tengo que conseguir esto y lo otro y este propósito y esto y lo otro. Es que al final el que más se juzga es con lo mismo. Sí. Y eso es lo que no te deja descansar. Sí, sí, sí. Claro. Porque tú te juzgas pensando en que los demás te están juzgando y eres tú realmente que te está poniendo la nota. Sí, sí, sí. Y es que se aburre porque quieres. Eso es. O sea, cuanta gente te viene y dice, no, es que no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de tal, no tengo tiempo de igual. Pero realmente en la pandemia lo hemos hecho. Hemos leído, hemos... Ay, sí, yo he disfrutado de la pandemia lo que no estaba en los escritos. O sea, yo debo de ser la única persona de España que decía, uy, que nos dejaron una semanita más. Te lo juro. O sea, yo súper a gusto ahí en mi casa haciendo mis cosas a mi tran tran. Yo es que soy muy chochona, me tomo mi tiempo y mis cosas. Y si tú no me presionas, maravilla pura. O sea, quiero decir, a ver si me apetecía salir a la calle, que me diera el sol, ver a mis abuelos y ese tipo de cosas, ¿no? A mis padres, bla, bla, bla. Pero... Con la calma... O sea, prisa mata. Y siempre ha sido así. Un poco, sí, un poco sí. A ver, tengo mis hormiguillos por dentro, pero... Sí. Sí, o sea, si puedo hacer las cosas despacio, mejor. Si puedo dormir 12 horas... Que dormir no es perder el tiempo. Eso. No, eso. Si la gente dice que es perder el tiempo, o no hacer nada es perder el tiempo. Yo no lo creo. Eso es. O sea, tampoco hay impresión extremo a otro, pero con tranquilidad. Es verdad. Hay que dormir, hay que descansar. No dormimos. Eso es verdad. Hay que dar más insomnio. Hay que dar más, de verdad. Queremos aprovechar como... Lo típico, ¿no? Es que mañana se te mueres. No descansarás muerto. Es que eso a lo mejor da para otra terapia pasiega, pero es un melón enorme para abrir. Las frases que te han metido de pequeño y que te condicionan el resto de la vida. La de, pues eso, ya dormirás cuando hayas muerto. O, por ejemplo, la de que van a pensar los vecinos. ¿Sabes? Que luego ya te vas ahí al que dirán, ¿sabes? O, uy, que iba a decir fulanita si te oyera. Pues mira, me da igual lo que diga fulanita si me oyera. O cosas de esas que luego ya te condicionan para siempre jamás. Ese es el libro que te quedé para la próxima. Se llama Los cuatro acuerdos. Ah, sí. Sí, 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 sí. Y va de eso. Ese libro está bien. Y cómo te pueden influir las palabras de otra persona, de dichos o tal, a ti. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Está muy bien. Sí. Bueno, pues lo hemos leído todos. Pues mira, el próximo día hacemos aquí un... Los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. Si nos estás viendo, lételo tú también. Bueno, vamos con nuestra parte final de la terapia, que es noticias que molan. Y bueno, noticias que molan. Noticias que molan. Noticias que molan. Y para defender a los animalitos en cualquiera de sus ámbitos. Y bueno, pues está muy bien que en lugar de pensar en forrarse uno generando una aplicación, pues la haga en beneficio del planeta. Entonces, me ha parecido muy bonito. Muy bien. Yo digo, he visto que se están empezando a vender por primera vez parcelas en la luna. Uf. Hay dos empresas, una china y una americana que, bueno, ya tienen cohetes preparados para ir y son los primeros que quieren llegar y comercializar estas parcelas. Ya las tienen localizadas desde la Tierra y las quieren segmentar porque cuando llegan, como la luna no es de nadie, pues quieren llegar ellos los primeros y así luego vender las parcelas. Mamma mía. Pero eso son noticias buenas. No lo sé. Eso me mete una cantidad de estrés en el cuerpo. Pero tengo una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, vosotros os pudierais comprar una parcela de la luna, ¿lo haríais? Depende del precio. Mmm. Es demasiado oscuro. No, pero imaginaros que, yo que sé, que va a ser el planeta donde, bueno, no son planetas, son satélites, pero imaginaros que se hace como una segunda tierra allí. ¿Seréis capaces de compraros allí sin saber lo que va a ser una parcela? Hombre, a ver, yo creo que, por ejemplo, Andrea, ¿no?, que es la más joven del grupo, ve de otra saber lo que pasa dentro de 60 años y con sus niños o sus nietos. O sea, yo ya me pongo a pensar y digo, a lo mejor la luna no la pillo. Pero ella pensando en un futuro, pues tiene todavía ahí un margen. Dice que... Lo de él me pareció curioso y me dio que pensar, digo, joder, ¿me compraré una parcela de la luna o...? Pero en serio, en serio, los estados van a dejar... Como no te puedes comprar un piso aquí, a lo mejor te tienes que comprar una puta parcela de la luna. Pero espérate. Una señal. En serio, ¿los estados van a dejar que eso se parcele y todo eso? Pero si es que el problema es que la luna ahora mismo no es de nadie. Entonces yo creo que el primero que llegue es suya. Bueno, pues por eso la carrera... Hay una carrera ahora brutal para eso. De antes de poner la bandera y ver quién la pone primero, ¿no? Eso es. De que si China, Rusia o Estados Unidos. Y si es verdad o si es mentira que está la bandera puesta o no. Pero bueno, que... ¿Quién decide de quién es eso? El primero que... ¿Que quién se va a forrar a costa de venderme a mí la luna? Bueno, pues... Bueno, pues... Si se la compras. Claro, por eso sí. No sé. Me suena demasiado... Me suena demasiado a canción de reggaetón de... Te pintaron pajaritos en el aire y cosas de esas, ¿eh? No sé. Yo no lo tengo claro. ¿Alguna noticia más? Pues... Yo hace poco me enteré, y a lo mejor esto es una noticia ya un poquito más antigua, pero que a nivel de analíticas de sangre ya es posible detectar el Alzheimer. ¿Cómo van a ser? Eh... Yo no lo sabía. O sea, sé que no es muy antiguo, pero sé que es reciente y no sé si de ahora. Pero que se descubrió a nivel de sangre por un método específico de una analítica que puedes detectar ciertas proteínas que se encuentran en el líquido cefalorraquidio, que son las que dicen si tienes una absorción específica de lo que produce el Alzheimer. Me suena que hay como un gen o algo así, porque el Crimson, Thor, se había hecho una analítica así que le había dicho que él sí que tenía predisposición a... No que él lo fuese a tener, pero sí que... Lo que pasa es que hay una parte del Alzheimer que es genética, que es el mínimo, pero por lo que estuve leyendo. Sí. Pero esto es para en general, ¿vale? Y es que además, que tampoco lo sabía, que es que el Alzheimer se puede desarrollar 15 o 20 años antes de que realmente te lo diagnostiquen. Entonces, ahora, pues con este estudio, pues ya se ponen las pilas un poco más rápido y si hay alguien que en ese determinado conteo de proteínas, pues está dando fuera de los valores normales, pues ya se sabe que va en esa dirección. Entonces, se pueden atacar las cosas mucho más rápido. No hay cura, pero bueno, que lo puedes atajar a tiempo, ¿sabes? Pues está muy bien. Sí, Jope. Sí, 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 desde luego. Yo tengo que en el 2023 se había alcanzado como el récord de trasplantes a 16 trasplantes al día, que me parece una burrada. ¿En España? Sí. ¡Wow! Como que había aumentado mogollón la cifra. Bueno, primero que haya donantes, que es súper importante. Y, joder, son muchos. O sea, yo supongo que será la media que hayan sacado de ello. Espero que no sea como negocio. No, no, por favor. El negocio hay para todo. Si no... Bueno, contando con que yo creo que la mayoría irán por seguridad social, esperamos que no sea de mercado negro. Hay que mirarlo bien. Sí, no, no, leí, sé que... ¿Tú algo, Raúl, o...? Bueno, es un artículo que he leído, tengo que profundizarlo bien, pero igual que comentasteis un día que la acupuntura científicamente se había demostrado que funcionaba, sí, pues la neopatía ahora también. ¡Oh! Sí. Un dato importante. Un dato importante. Ya digo, tengo que profundizarlo bien, el próximo confirmaré. Sí, pero... Eso no te importa. La gente dice que la neopatía no funciona... Sí, que no vale para nada, ese tipo de cosas. Que es más tipo placebo, ¿no? Y tal. Pues... Ok. Bueno, eso lo... El siguiente lo extendemos. El siguiente lo extendemos. Bueno, y yo he visto que han encontrado el jardín del Edén. No sé si lo habéis visto. Yo vi algo... Unos científicos... ¿Cómo? Que debajo de unas rocas, no sé dónde, bajando por un río en canoa, dicen que han encontrado el jardín del Edén. Espera, ¿el jardín del Edén es el de Adanieva? Eso es. Sí. No me acuerdo. Pero porque había un manzano debajo de una roca. Lo vi ahí, no, pero dicen que por como estaba hecho donde era... Pues era por Babilonia, por esa zona... No sé exactamente, por Jordania... Es que no lo leí entero. Yo lo vi... Vi el vídeo... Lo vi como en vídeo... Y me quedé tan flipado... Que es que ni de ahí de dónde era. Y digo... El jardín del Edén. Y ya... Además... Empecé a pensar... Espera, ¿qué coño es el jardín del Edén? Sí, claro, sí. ¿No? Y ahora hay las tentaciones. No, no, no. No. Y luego ya... Joder, es verdad. El jardín del Edén. Y empecé a verlo... Y ni... Me quedé con la noticia... Pero luego ya no... No vi dónde la han encontrado. Bueno, pues era... ¿Dónde la han encontrado? No... No lo encuentro. Bueno... O sea, es que... Es que me intriga... Pero que estaba dentro... Que estaba dentro de una cueva... O sea, yo me quedaba... Ahora... Subterránea... Que estuvieron que... Como que rappelar por la cueva... No sé cuántos metros... Llegaban a un río subterráneo... Ese río... Por el rappel... Bajaban las canoas... Lo seguían... Y llegaban a... Como una especie de... Digamos... Valle... Pues que... Por la forma... Y lo que decían... Pues era el... El jardín del Edén. Pero en el Antiguo Testamento... Se detalla tanto... Es lo que dice... Como para que lleguen a esa conclusión... No sé... Bueno... A mí como sabes que me gustan mucho... Las películas de cazatesoros... Y todo este rollo... Sí, sí, sí... Me quedé como... Digo... Sí, sí... Y dije... Seguro... Seguro... No encuentran... No encuentran... Las ruinas de Pompeya... O tal... Pues bueno... Van a encontrar el jardín del Edén... O barcos piratas... O cosas de estas... Pues sí... Esto tiene años... Pase que hay gente... Pase que... Nosotros no nos enteramos... Pero hay gente que está dedicada... A buscar ese tipo de cosas... Sí, sí... O sea como... Sí, sí... Y ha vuelto... Ha vuelto con 80 años... En ese momento... Hubo... Varios exploradores... Sí... Arqueólogos buscando... El... Bueno... Sí... Que supuestamente estaba en Azerbaiyán... En un monte no sé qué tal... Que desde arriba se veía como una especie... ¿Sabes? Como si fuese una especie de barco... O algo así... También... Bueno... Luego dijeron que no... Ah, vale... Según lo que habían visto a nivel de Biblia y tal... Se ubicaban más o menos en ese punto... Y realmente encontraron algo parecido... Es que me parece alucinante... Que cosas de la Biblia que se supone... Que son... ¿No? O sea que no son verdad... O sea que no puedes... A ver que sí... Que... Todas... Claro... Imaginarte... El Arca de Noé... O el Jardín del Edén... ¿No? Pues claro... Lleva un paso... Bueno... Es lo que tiene este podcast... Que empiezas hablando de adolescentes... Y acabas hablando de Indiana Jones... Por 80 años... Lo mismo es... Bueno chicos... Muchas gracias por... Por habernos escuchado... Vernos... O por... Si lo escucháis por Spotify o YouTube... Nos... Nos vemos en el siguiente... Me ha gustado ese tema de... Frases que nos han metido en la cabeza desde pequeños... Y yo creo que... Puede ser... Que cada uno se tenga que su frase estrella... Eso es... Y puede ser... O si hay una frase regional... El tema de nuestra siguiente tertulia... Por ejemplo... Sí... Pues... Yo creo que es buena... Buena opción... Nos vemos en el siguiente... Chao... Chao... Chao...